Hoy es jueves y bueno, su restaurante Gemelos le tiene las promociones, bueno, de toda la semana, pero hoy es jueves del dos por uno, para damas, para mujeres, en bebidas seleccionadas. Pero además, oh, oh la la, nos van a regalar tres promociones para los seguidores de Cadena Sur, son para Cadena Sur. Usted, si es seguidor de Cadena Sur, le van a dar esta oportunidad, este privilegio, promoción número uno, vaya a comer a los Gemelos con cuatro personas o más, y cervezas y refrescos al dos por uno, pero tiene que decir, esta promo la escuché en Cadena Sur, la número dos, con tres personas o más, y recibirán una rebanada de cheesecake para compartir. Sabroso que está ese pastel. La promoción número tres, para seguidores de Cadena Sur, vaya a comer con cinco personas o más, y recibirá gratis un taco gobernador y unas pescadillas. Así es que, vaya con su gente, su familia, sus amigos, sus compadres, pida, antes de pedir más bien, pida la promo, diga a ver, a qué aspiramos, a cuál calificamos, y pida su promoción totalmente gratuita, solamente tiene que decir, la escuché en Cadena Sur Multimedios. ¿Y quién la dijo? Pues el chango ese que sale ahí, el monigote ahí que está hablando. Anda, ah, pues sí, ya, aprobado, y le van a dar a usted su promoción. Son promociones por mesa, no son acumulables, no aplican con otras promociones, y hoy, 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 jueves de damas, bebidas al dos por uno, en cervezas, piñadas, mojitos, cantaritos, y karaoke. Recuerde que se aceptan tarjetas de crédito y débito, si necesita la factura también, y las personas, ah, mire, estos no se lo habíamos dicho, personas de la tercera edad, tienen un descuento del 20%. Exacto, su restaurante Gemelos está en la Colonia Los Pilares, ahí entre usted por el Arafil, y a unos 500 metros, más o menos, ahí está el anuncio que dice, aquí a la izquierda, es su restaurante Gemelos, reserve al 777-603-0106.